Glorioso, te cantamos, glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú, tú reinarás, por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será, por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, 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 porque vuelvo a ser, cantaré, cantaré, por ser ser, declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos, glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, te cantamos, glorioso, nadie como tú. Glorioso, te cantamos, glorioso, nadie como tú. Tú reinarás, tú reinarás, por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será, tu amor será, por siempre y siempre, no cambiarás. Glorioso, gritaré, 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 porque vuelvo a ser, cantaré, cantaré, por ser ser, declararé, declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos, glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso, te cantamos, glorioso, nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Una vez más, tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Oh, 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 oh. No hay nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso. Glorioso, lo gritamos. Cristo te amaré, tú no te cantaré. Glorioso, lo dejamos más. Glorioso, lo dejamos más. Glorioso, la Spirit. Yo, hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y noche adoraré porque un libre soy en ti. Y eras todo mi vivir Las cadenas fueron rotas En su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy ¿Cuánto soy? Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Que libre soy ¿Cuánto soy libre? Salvo soy, mi alegría es tanto amor Hoy te canto porque tú Me hiciste libre en una cruz Te saltaré, día y noche adoraré Porque libre soy en ti Y eres todo mi vivir ¡Ale, las cadenas! Las cadenas fueron rotas En su nombre yo he vencido Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Que libre soy, hoy puedo gritar Me hiciste libre, hoy puedo danzar Me hiciste libre por tu gran amor Me hiciste libre, hoy puedo gritar Que libre soy ¡Libre soy! ¡Libre soy! Y soy libre, 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 soy libre. Cuántos son libres. Cuántos son libres. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido libres hoy. Cuántos son libres. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre con tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que el libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre con tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que el libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. 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 Segu Bro. Al Cualo Día. Al Cualo Día. Que fue lo que buscó. Si Mo ...